En el informe de mercado, we're going to start with the market brief. Eurodólar se queda vendido el día de hoy, estamos en la zona de 1.22, por lo tanto no vamos a vender hasta no tanto estar en el 21.90. Así que si estamos, si me siguen acá en el gráfico, 21.90, vamos con venta de nuevo al 21.60. Así que recomendación, vender a partir de 21.90 hasta 21.60, no vender en 1.22, al menos todavía en eurodólar. Eurodólar, we're not going to sell at the 1.22 area, we're going to sell down below the 1.21.90, down to 21.60. So do not sell at the 1.22 area with eurodólar. Dólar cada, nada que hacer, mañana es el evento más importante, se estima una subida de tasas de interés de 25 puntos bases, se puede esperar cualquier cosa, por más que se espere una subida, puede que no suban la tasa, puede que sí lo hagan, lo que sea. De momento, el dólar canadiense está en zona de venta, está en precio de venta, no se están viendo compras, así que mañana, si es que compramos, lo vamos a hacer mediante una orden pendiente, por arriba de los precios máximos, y esa sería la estrategia. So dollar cut tomorrow, we expect an increase of hike of interest rate with the 0.25 basis point. Dollar cut isn't to sell pressure, it's on sale price at the moment. So if tomorrow we buy, we're going to have a, of course, a buy stop at the highs. Anything could happen tomorrow. This may happen or not. So we are going to be ready with the buy stop if we go for buyers, because so far, the market is absolutely to the sellers with dollar cut. Libra dólar, nada que hacer tampoco, hoy no se pudo entrar. Estamos, de momento, casi empezando una pequeña corrección, pero no está por venta la libra. So pound dólar is not to sell today, and it's not to sell if we get at the 37.80 again. Al 37.80 se pasa a compra de nuevo la libra. Así que ahí no se puede hacer mucho, hasta no tanto, que empiece la corrección, o bien que entre al 37.80. Dollar yen tenemos una venta. We are keeping a sell trade with dollar yen that we haven't been able to close. And we are going to close it down to the 1.1069, and 1.1067 has to be below 1.1080 to keep the sell trade. Tiene que estar abajo del 110.80, y vamos a hacerla del 110.69 y 110.67 el dólar yen. Respecto del oro, la preferencia es venta, se mantiene de venta a partir de este precio que se ve acá. Esto es 13.31.93 hasta 13.29.04. So gold is for sellers and sellers only. This is the sell price, and this is the target 13.31.93 down to 13.29 with all four. So basically, it's to sell from the low of the day down to the first target. So that's all we got. Eso es todo lo que tenemos entonces. Atención con el dólar yen, porque repito, no puede quedar por arriba del 110.82, 110.80. So dollar yen cannot be above the 1.1080, 1.1082. So be fast to be out of the sell trade. Hay que ser rápidos para salir de la venta de los dólar yen. Continuamos de esta manera entonces mañana. Let's continue tomorrow. The information is going to be focused on the interest rate of Canada. So that's all we are going to be basically concentrating on our attention and waiting for that spike. Lo más importante, claramente mañana es la tasa de interés de Canadá, así que nos vamos a concentrar en aprovechar esa oportunidad. Es más o menos dos horas después de la apertura americana. It's like two hours after the opening of US. Así es todo.